Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a explicar los criterios de semejanza de triángulos. Así que vamos a ello. Los criterios de semejanza de triángulos son condiciones que si se cumplen vamos a saber con certeza que esos triángulos son semejantes. Vamos a empezar con el primer criterio. El primer criterio es el conocido como LLL, es decir, lado, lado, lado. Este criterio que nos dice, nos dice que dos triángulos son semejantes si la relación de sus lados es proporcional, es decir, sus lados son proporcionales. Vamos para ello a comprobarlo, estableciendo las proporciones de los lados correspondientes, ¿vale? Ponemos el mayor primero, este lado corresponde con este, ¿no? Pues ponemos la relación 6 es a 2, como se supone que 3 tiene que ser a 1. ¿Veis? Este lado, su correspondiente es este, pero en más pequeño. Vamos a ver si nos da lo mismo. Y este lado es a este, por lo tanto 12 es a 4. Se supone que estas tres relaciones, estas tres divisiones nos tienen que dar lo mismo, nos tienen que dar la razón, que tiene que ser la misma, porque si no, no son semejantes. Vamos a ver si es cierto, vamos a comprobarlo. 6 entre 2 me da 3, 3 entre 1 me da 3, 12 entre 4 me da 3. Por lo tanto, efectivamente, nos da todo ello 3. Esta es la razón. Son triángulos semejantes, ¿por qué? Porque los tres lados de ambos son proporcionales, ¿vale? Este es el criterio lado, lado, lado. Si yo tengo los lados de los triángulos, puedo comprobar si son semejantes haciendo sus relaciones y viendo si cumplen y si tienen la misma razón, ¿vale? En este caso, al ser 3, quiere decir que este triángulo es 3 veces menos que este, o lo que es lo mismo, este es el triple de grande que este, ¿vale? Vamos con el segundo criterio. Este criterio es el criterio lado, ángulo, lado. L, A, L. Y este criterio nos dice que si yo tengo el ángulo igual de dos triángulos y los lados que forman ese ángulo son proporcionales, entonces esos triángulos son semejantes, ¿vale? Yo por ahora este ángulo lo tengo igual. O sea que la parte de ángulo la cumple. Vamos a ver si la parte de los lados que sean proporcionales, a ver si la cumple. Para ello, ya sabéis, cogemos los lados correspondientes y ponemos la relación de proporción, el mayor partido del pequeño. Es decir, en este caso, 8 entre 4 tiene que dar lo mismo que este a este, es decir, 6 a 3. Vamos a ver si nos da lo mismo. Hago la división, 8 entre 4 es 2, 6 entre 3, 2. 2, efectivamente nos da lo mismo, 2. Y ya sabéis que esta es la razón, ¿vale? De estos triángulos. Quiere decir que este triángulo grande es el doble que este pequeñito. Y no necesito más datos. O sea, no necesito conocer ni el resto de ángulos, ni otro lado más, si tengo eso. Un ángulo igual y los dos lados que lo forman son proporcionales. El tercer criterio es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. A, A, A. ¿Vale? Y este criterio es el más sencillo. Si tenéis todos los ángulos de un triángulo y el otro triángulo tiene exactamente los mismos ángulos, sabéis que los triángulos semejantes tienen exactamente los mismos ángulos. Así que, efectivamente, estos dos triángulos son semejantes porque todos sus lados son iguales, ¿vale? También, si os dais cuenta, este criterio valdría si yo quito este ángulo. Este criterio podría ser el criterio A, A. ¿Por qué? Porque si yo tengo estos dos ángulos, 110 y 40, y sé que la suma es 180, sé que ya tengo 150 grados. Y hasta 180 me quedan 30. Por lo tanto, el ángulo que me queda va a valer sí o sí 30. Y en este caso, lo mismo. El ángulo que me queda va a valer sí o sí 30. Así que este criterio incluso es válido si sabemos solo dos de los ángulos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.